Wow, 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 sky, rompiendo el bajo, dímelo, sky. Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo, este sol y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al Colimari. No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami. Mami, tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV. Ando con par de clavos y par de punto 10. Yo te digo, anda pa' que tú me la de mi cubanita. ¿Quieres que prenda? Tú me conoces, por eso es que no se prenda. Hanqueando en Dubai, la perjeta en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones no me la vendan. Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo, este sol y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al Colimari. No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami. Hasta abajo, ese booty yo lo encajo. Y la matrícula prendía. Ando con los que no estén del bajo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo, este sol y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al Colimari. No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami. Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Dime tú, dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta. He soñado con tus gemidos. Sigue peleando en la lenta. Repetí lo que hicimos ayer. Es que ese cuerpo me tienta. Vamos a tener besos y la libre. El que olvida no recuerda. Baila contigo, amiga, como aquello te lo me, me. Si no vas a querer que yo se lo vaya a poner, me. Tírame a location, baby, que yo voy a caerte. Como un ciego, mami, me muero por ver. Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte. Pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme. Tienes cara de mover que le hace falta a mi site. Te quito la pistola y te hago la cincuenta sobre grey. No tenemos hora, llegué de roleta, fuera de tiempo. Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento. Echamos tres por vi, mañana damos seguimiento. Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos. Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta. He soñado con tus gemidos. Sigue peleando en la lenta. Repetir lo que hicimos ayer, es que ese cuerpo me tienta. Me mata en el brazo y la libre, el que olvida no recuerda. No te acuerdas cuando nacíamos en el belly y sudando. Tu mente y tú estaban en muerta. Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando, baby, bellaqueando. Te gana por pelo y el que lava y pico de vuelo y perreando ahora hasta el suelo. De la alcohol perdí la cuenta. Prende pa' que en la noche encienda. Se trepa y se rejinde mi prenda. Bella, bella, cuando es la bebé. Genesi tiene sed, no sé cuánto y se le ve. Quiere traerse par de amigas a la vez. Es una mala cuando pasaron las tres. Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta. He soñado con tus gemidos. Sigue peleando en la lenta. Repetir lo que hicimos ayer, es que ese cuerpo me tienta. Vamos a tener, vacilar y beber. El que olvida no recuerda. Llevo una vida normal, no se suele enamorar. De esas que no faltan clases, pero no tardan en llamar. Cuando está solita, sin ropa, con ganas. Lo malo le excita, su cuerpo me llama. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callada, la vista de comentarios. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callada, pa' evitar comentarios. Yeah. Todos los comentarios y evita, dice que el negro le excita. Quiere ir a cien en el pita. Que le hable, malo, masoquista. Un gen con la muñeca, como la princesa. Mercedes siempre volviendo a realeza. Si otra me mira, ella me besa. No quiere amores, pero pásenla y empieza y así. Así yo la quiero. Vamos a hacerlo de nuevo. Y pa' serte sincero, yo te quiero así. No me escondía, pero a los ojos se le ve. El amor la tiene aborrecía. La amanecía, es lo que quiere joder. No quiere champaña, quiere whisky. Ella es tímida, pero freaky. Le rolaba, pero ella aprendía. El arrebato está en otro nivel. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callar, pa' evitar comentarios. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callar, pa' evitar comentarios. Ese cuerpo es legendario, moja como acuario. Ella es lo más cabrón que salió del barrio. Lo saco del estadio, lo imputo en su vestuario. Contigo hago cien años preso en solitario. La leyenda en mi cama, ese culo del salón de la fama. Las baby se muerden y la difaman. Partean una foto en Instagram y todos dicen que la aman. Después la hablan, verdad, pero de frente se la aman. La cintura chiquita y es rica, peleando la plica. Le corre mi clica y ella es doble. El bullying es grande, que Dios se lo guarde. Ella guarda el gelato en la doble C. Tú me escondía, pero a los ojos se le ve. El amor la tiene aborrecía. La amanecía, yo que quiere joder. No quiere champaña, quiere whisky. Ella es timida, pero es friki. Le rolaba, pero ella aprendía. El arrebato está en otro nivel. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callao, pa' vista el comentario. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y tú lo haces callao, pa' vista el comentario. Y tú lo haces callao, pa' vista el comentario. Pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Cuenta de banco, la casa, el buque, la modelito quiere que la busque. Con las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero. Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio. El mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio. La coca está cruzando por un túnel bajo suelo. A dos te capitamos, ya ellos saben que no es juego. Ahora me respetan todos, dicen que no hay pedo. Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego. ¡Rebata la muerte! Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Yo amo a mi enemigo, que es el único pendejo. Que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento. Me vale madre que digan que piensen que soy delincuente. Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente. Siempre me la ripo, aquí te damos piso al frente de la gente. Y el negocio es redondo, no falla, cabrón, los números no mienten. Y a la chingada, to' el que me traicionó. El que me rea, el paso tengo milo. Andamos al tiro, los blancos cruzo. Y en la usa un gringo ya se lo huelio. Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses. Lo esto, cabrón, oye, cabrón. ¡Brr! 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 Yo siempre voy a estar. No sé qué pasa, yo sigo subiendo el Bugatti, el Ferro y el Enzo. ¡Brr! Ustedes saben ya, cabrones, no sean menso. ¡Brr! ¡Brr! ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga. La calle es pa' hombre. Dime quién tú eres, no que eso es tú pa' la E. Con la conexión Colombia PRRD. Soy dueño de los míos, un video flow Dr. Dre. Yo soy nivel Dios, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot. El dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón, yo lo que tengo es tocotos. Me llevo a verlos todos. Me llevo a cien mil paralispas cuando los federales me tiran fotos. ¡Brr! Hijo mío, que Dios me los guarde. Porque en PR yo tengo más pobres que el gobernador y que todos los alcaldes. Lechón llegó tu Navidad y yo tengo la vara. Yo hice que la sociedad iluminaste y miraras. Y tú eres un payaso que nunca te pinté la cara. Desde Santucia hasta Castaño en el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gafetajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, Tú no nos ves. La gafetajera es ridícula, cabrón, Tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. OK, el terrorismo es estilo V-Line. Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales. Las babies quieren beberle melín. Los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin. Haciendo negocios ya con Carlos Slim. Déjense ver, no es lo mismo tener, aún no querer. Como un cartel, los cuernos de chivo te vamos a prender. Vestido de rojo, la casa de papel. Ustedes todos saben mi nivel. Flow y encina no me pueden ver. Dicen que fulano de tal no tiene que hablar ni en la papel. Pegar todas sus canciones, pues yo sí. Así que caiganse en su madre, contigo opiniones. Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar. Pero el momento perfecto pa' virar. Hacía falta algo contra el cielo. Hay un vacío sin mí que no se va a llenar. De pala me pueden apuñalar. Los números los pueden manipular. Pero estoy buqueo por dos años, un concierto a mí. Ahora mismo ni se puede buquear. El dinero no es fiel, yo no sé saber. Yo vivo en guerra con Lucifer. Y si vuelvo preso, la historia repite. Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel. De Carolina Bayamón. En el Bugatti o en el Lambo. En el Lambo. Andamos to'a la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con to'a la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. Real hasta la muerte. Ah, me la vimos una. Los dioses, oíte, cabrón. Ustedes se creen que nosotros somos humanos. Los reyes y los dioses del trap. Ah, ah, brrr. Andamos fugados. Y estos cabrones a mí no me van a coger. Casi huelando en el L8 arrebatado. De pasajero tengo a la media sin seguir. Mar, mar. Y en el caserío es demoniado. Y es que me faltan meses, ahora va a coger. Sucio pa' la discoteca, entramos al mar. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Tamos aliente las mujeres y las cuero. Calce en la mano, to'a que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho a quién puñeta eres tú. Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rascadichos no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Tú no la quieres que la sorte. La beña si tú quieres ser bichote. Uy, lo que es era un soplapote. Mi Chaki la rumba le quita un rebote. Brrr, hasta el respeto de mis enemigos yo me le gané. Yo me jodí pa' los míos, los tuyos pues regalá. Ni mi sola que a ti te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, bontan es mera. Él me da el trapero vivo, tú chame, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La llena siempre roncón con el león, es tan hablado. Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado. Brrr, eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Estamos aliados, las mujeres y las cuero. Calce en la mano, to'a que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho a quién puñeta eres tú. Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, yo hice el trato, lo cantas por milan. Baby, yo no tienes memoria. Yo sé que tú me odias. Mi madre me dijo, yo estamos en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el jet. Estoy cerca de la gloria. Corre ahora hasta la muerte en el Google App. Todas las letras en cap. En Puerto Rico sigue el job del track. En España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un maliante, ando con maliante, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de joven me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en PR un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, se te olvidó. Yo soy Eminem y tú Fisticen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escucha los necos cuando los kilos los zumban. Ua, ua. Brrr. Para mí usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi. Es cargar los paquetes. Tú sabes La roncadera esa tuya lo que da vergüenza, hermano Tú sabes cuando me salga los cojones Te tocamos la puerta y te vas a mear encima No es lo mismo Que tú hagas 100 millones Y que tu jefe se te quede con todo el dinero Y te tire con tres ahí pa' que te cures La diferencia es que he dado los 100 millones Y son míos Yo soy el jefe, yo no tengo jefe Mira, dime, Fabian Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Era chino Que recuerde Que la calle en Puerto Rico camina conmigo No con él Gabi Music Yo ando con el único mercenario Sobre la faz de la tierra Chris J.I. El yo del tra Amén Everything's for it Los dioses En la muñeca izquierda del Nadal y en la derecha el Bubba Watson Esto no vale 100.000 mucho dinero, Michael Jackson Mis ojos rojos detrás de las gafas Yo soy el yo del tra, el rey del trap Mufasa Mufasa Nos cayó la policía Bota en la María Tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del gurí siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía No cayó la policía Mala mía Que avería Una seta Par de frías Llegaron las putas mías Flos clandestinos El agua Una almería Un melón Pa'l que caiga aquí se fía Pa' casarte están los guías Pa' los burros Están las vías No hay que ajorarse Están comprados Hasta los guías Frontean con cojones Con los que el banco les fía Los dioses en la calle Cien melones Garantía Cayó la policía No cayó la policía Ando en el ferro con el palo Mala mía Bota en la María No cayó la policía Los dioses salió Flow yo ando en la mía No cayó la policía Bota en la María Tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jurí siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía No cayó la policía Bota en la María Tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jurí siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Fuck you, min Esto no es Robi, tú sin Esto es lean Un narcotráfico, cabrón Como si soy de Medellín Michael Fernández ando en el dinero En el banco yo tengo choceros Oye, cabrón, si tú quieres una foto primero Cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de todo mal Guadrivial, el dinero deja, no venga gardial Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia Y el día que Dios repartió los cojones tú estabas en ausencia Ya la mierda de espalda porque de frente respetan mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia Nos cayó la policía Vota en la María Tenga a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Nos cayó la policía Vota en la María Tenga a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía En esta vida se ama y se sufre Ven, no tengas miedo, no lo dejes que te cure Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar Lo que será, a mí me da igual Si somos tú y yo contra el mundo, que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo, ignoremos todo lo que dicen Ah, que se mueran de envidia los que no creen en nosotros Pa' siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro Miles de opciones eran mejor que yo todos los otros Agua y aceite la reina se enamoró de un monstruo Y separables como la muerte y la vida Tú eres la que me levanta en todas mis caídas Sé que soy loco y a veces te tengo confundida Pero nuestra paz es más real que la de las naciones unidas Tú eres mi principio y mi final Si llega viejo tú eres la que a mí me va a cuidar Tus imperfecciones son perfectas, no te sientas mal Te ves hermosa hasta cuando empiezas a llorar Y cuando me mueras mi hijo va a ser tu consuelo Y cuando quieras volver a verme solo mira al cielo Recuerda que hay ángeles que nos cuidan Y ese voy a ser yo el día que me toque mi partida Tú eres mis palabras cuando yo no tengo nada que decir Tú eres la orilla cuando estoy perdido en el mar Tú eres lo único que me gusta de mí Y en este mundo de mentiras tú eres lo real Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Y si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Que se siguen El dejo malo pa' los haters, yeah, esquí arriba hasta moñas violetas que moleque, huel de bicho hablamos later, yeah, estoy puesto pa'l bellaqueo, métele bellaco, whisky, whisky, como ya vi a contarte chingoteo, y la baby lo que quiere es perreo, eh, perreo, 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 perreo. Perreo, bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo, perreo, 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 marroneo, chingoteo, ojalá disco ando dejo, perreo, 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 bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo, perreo, 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 marroneo, chingoteo, ojalá disco ando dejo. Se aprieta la anáquila rebota Y huevito no me baje la nota Ella fuma creepy pero sin tagota El arrebato nadie se lo nota Y mezcla el whisky con tequila En morena ella tiene el toto lila Todos se los quieren meter ahí una fila Siempre anda afeitadita, se depila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Alcohol y marihuana, rompa tu pastilla Perreo, 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 perreo Bellateo y fumeteo, bellateo y fumeteo Perreo, 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 perreo Marroneo y chingoteo, en la disco ando dejo Perreo, 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 perreo Bellateo y fumeteo, bellateo y fumeteo Perreo, 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 perreo Marroneo y chingoteo, en la disco ando dejo P-E-R-R-E-O, tú traes verde neón Hace ver lo que no vio tu pantalón La disco prende cuando prende el blunt Lo mueve duro si le ponen reggaeton viejo de don Así tiene flow de Sofía Vergara Más dura que cuando un palo full se dispara Sobeteo, guayeteo, sin pantilas de cara Está con fiesta y traje de dolce Yo le pongo la babana ¿Qué vamos a hacer? Somos de las tres, quiero hacértelo bien rico Baby, hoy yo estoy en alta Tu guía, el pagan y el toque yo te lo aplico Solo dígame usted Que yo soy un vallaco, tú sabes, yo te lo aplico Y no llame hasta mía Que ella va a querer y le engañe yo pa' Puerto Rico Pa'l perreo, 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 perreo Bellateo y fumeteo, bellateo y fumeteo Perreo, 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 perreo Marroneo y chingoteo en la disco andodeo Perreo, 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 perreo Bellateo y fumeteo, bellateo y fumeteo Perreo, 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 perreo Marroneo y chingoteo en la disco andodeo Tiny, tiny Regala hasta la muerte, baby Manuel No distocable, ¿viste, bebé? Mira ahí mi cue Brrr Ronca lo que ronca, la historia siempre va a ser la misma, no cambia Yo soy el loco que se hizo millonario hablándome de las canciones Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, tú eres mía, bebé ¿Cómo se va otra vez? En el bote o en el jet, tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el rey que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, Tiny Way Tú eres mami, ya te pides, yo es por ley ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando la uniste, busqué Entre el humo, la grana y la punto de Tú tienes un piquete, cabrón Y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres el guayó Tú eres el infierno, la cama del cielo y yo soy tu dios Olvídate de lo que digan de mí Vamos a hacerlo otra vez y la hacemos rimí Los filipateando como Khabib Tu cuerpo me mata, bebé, amurrí Yo soy tu noche y tú eres mi luna Mi tagina y yo tozuna Yo te llevo pa' Colombia y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando Y con los demonios que yo ando Pero esos demonios que me atormentan cuando estoy contigo yo los guardo No te importo que yo soy mío Siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer me robe la vida como un pillo Pero esos recuerdos guardados en la puerta de mi corazón con un pestillo Tú eres mi reina y me apalmen de siete millones siempre va a ser tu castillo Como si no la otra vez En el boteo, en el jeje Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en el reje Que te comí en la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, ven y wey Tú eres mami, ya que estoy de su polé ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la gana y la punto, yeah Yo sé que demoras de ganas Pero no me quieres decir Bebé, dices lo que recuerda Cuando yo te hacía venir, baby Te compré seis carteras y un rich al mil Ella hang, ella es mi amy Pero vive el ojil Ella es mi chorita Pa' mi cara en su histori Lo hacemos en donde sea Pa' entrar me pasa a la 40, yeah Dura como Carmen, envíalo Pa' mi cama me la robo Baby, empieza en lo que enrolo Yeah Vamos a hacerlo otra vez En el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en el red Que te comida en la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, ven y wey Tú eres mami, ya que estoy de su polé ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la canela, punto, yeah El negrito va a parar Ozuna Los dioses Los dioses Doble A Ozuna 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 EQ El equalizer Sé que lo menos que quieres es escucharla ahora en mi voz Soy ese típico hombre que se equivocó Baby, yo no pretendo buscar tu perdón Sé que iré parado el daño que le hice a tu corazón Todo fui yo, todo fui yo, eso no lo niego Mírame a mí por primera vez, siendo sincero Baby, sin ti mi vida no la quiero, no Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento, baby, yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Real hasta la muerte Te ilusioné Cupido vendiéndote sueños y yo se los compré Tú esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón más de una vez sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto Perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar Así es la única forma que yo sé amar Nunca he sido perfecta de ahora de hablar Pero la mentira se perfecciona Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error A cada demonio le llega su infierno Una historia de amor que fracasa mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa entonces deprimirse pa' qué El corazón no se ve Difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio pero Dios sabe que te amé Y quién tú eres pa' juzgarme, amén Si me muero mañana regreso por ti Y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano Ahora dices que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando hasta el día que yo nunca valía nada Porque aprendí que Dios quita si tú no valoras lo que él te da Te perdí como cuando Cristiano se fue de Real pa' la lluvia Y si perderte era el plan del destino Acabé de aprender que yo nunca te tuve Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error No me juzgues por solo un error Mi corazón nero no siente dolor, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes, culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente cuando unimos el puente Mi corazón nero no siente dolor, nunca Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes, culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente, tal vez somos un accidente Ya ella no quiere dolor, solo quiere andar de alto en la convicción de ol Color rosa aunque ella sea una flor Le gusta que en la guagua ande con el R por Mi amor, chulita, tú estás a vapor No piensas en el amor, concentra que estamos en sudor Maltrátame, tú eres la mejor Y ya pa' hacerlo solamente dame un call Maltrátame, tú eres la mejor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Prendimos un par de filas y le dimos la corona Bebé, yo soy tu román y tú eres mi Madonna Tienes corazonero y allá no lo tienes rojo Ya hay heridas que no te abren la piel Te abres los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No esperes la llamada que tal vez te voy a testear Tenga en él y un demonio, eso nunca va a cuadrar Esa acción como un kilo, eso lo quiero coronar En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé Mi cuerpo es mi droga, me juqué cuando probé Soy adicto de tu piel, como de la puta 10 Pichaste y no me ponché, ¿por qué te la saqué? En el teléfono me tiene guardado Como la amiga que tiene a su lado Son un par de meses pero no lo han pillado Es un secreto, todavía estoy callado Mi corazón pero no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre amor Nunca, yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Mi corazón pero inocente Mi corazón pero enocente Mi corazón Hola, queremos que entre amor Tu corazón pero enocente No mientras utilo en mente No son las palabras sino a siete Me ve que ti mismo se siente Cuando mi cuerpo lo muestro No, 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 no Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasadera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasadera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca No llegué a la de to' que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la titola y la seta Mirándome a los ojos y yo mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente al botellero Un par de mordillos mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a mordeo Gente, le gustan los maleantes Peleándole al caminante Perréame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode Es la que encima pa' tú es que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la robe Y yo soy más perro que el mismo de to' ben Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasadera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante Oh, oh, oh ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Que me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pinta pero de consistencia Vive la realidad, no vive la apariencia Sabes que a su nivel no tiene competencia No le hagan a material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasadera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasadera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que creen Y en unos días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y en unos días yo le doy cien Lo de nosotros es prohibido Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que cree Y en unos días yo le doy cien Y en unos días yo le doy cien No mientas baby a nadie fiel Yo te voy a dar lo que tú me pides Si me preguntas la hora Mírala en Richard Miller Vamos pa'l postero pa' que mire Que cambia como cuatrocientos baby pa' que tú lo tires Mente Te crees nena buena pero eres mala Yo sé la que no pero tú estás consciente Cuando quieras de mí tú solo me llamas Y le llegamos a mi cama Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que creen Y en unos días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y en unos días yo le doy cien Le digo que está rica mi mirada Ella lo dice Ella sabe que la tiene de los quince Tiene un tatuaje de la muerte en el vice Quiere que adentro ella capitalice Yo sé que es prohibido Pero yo te sigo Hay algo que me tienta Y a ti también Me saca y su abrigo Luz y su vestido Huele a puerto fino Mal a la bebé Cuando ya te la quiere janguear El amor quiere guiar A la otra baby la mira mal Quiere que la lleva bien al mar Miente Te crees nena buena pero eres mala De hacerla que no pero tú estás consciente Cuando quieras de mí Tú solo me llamas Y aún no llegamos a mi cama Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que cree Y del uno al diez yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y en unos días yo le doy cien Los tíos se oíte bebé Ozuna Yeah Yeah Ozuna Anuel Muchachos ya están pegando canciones Ahora les falta aprender a hacer dinero High music, high flow High music, high flow Yeah No sé cuál me voy El ferro, el porcho, el acetre o el Roll Roy El bote parqueado en St. Croix Viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo tranquilo en la mía es que estoy El Richard Saffiro Dios más los bendiga Mis hijos no nacen otros como Floyd Las baby le llegan Los míos al día no le faltan na' Las guaguas son negras, están todas blindadas Blue ronca allá afuera, aquí tú no eres na' Hoy que mi tiempo me vale dinero No te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me mero Soy mi jefe, eso hago lo que yo quiero Aquí arriba no llegan Tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a frontear Pregúntale al banquero, son tres melones semanal No existe quien me va a parar Se juntaron todos pa' quererme frenar Saludos a la federal y al estatal Cambiaste las válvulas ya que pueden barbulear Yo sé que no voy a cambiar Lo que se viraron que le voy a llamar Y si me tiran sabe que voy a pichar Los palos son legales La corta están digitales Los roles, los out de man La caja cabrón, nunca para el sonido Y la baby le llegan Los míos al día no le faltan na' Las guaguas son negras, están todas blindadas Tu ronca allá afuera, aquí tú no eres na' Aquí arriba no llegan Tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a frontear Pregúntale al banquero, son tres melones semanal Que manden, bajen PR A la fama no se me aferren No soy de la calle un carajo Pero me pegué y no hay quien los desentierre Mi nieto ya tiene Mercedes Aunque mi hija solo seis años ya tiene Lo único seguro aquí es la muerte Pero pa' estar claro Les deje cincuenta en bienes ¿Quién te dijo que tú eres más que yo? Cabrón está fotrao Recuerda salieron de mí Pues si no le han enfermao He visto que se han virao Pensaron que al negro lo habían frenao Tresenta canciones dejé en la compu Pa' que en el tremillo sea el más pegao Yo vuelvo en zapao Y ustedes lo saben Pa' la baby soy el negro del jarabe Tengo una italiana Tengo un árabe Me voy que tengo show mañana Ya la plata no cabe Los baby le llegan El negrito claro Ustedes saben ya Hay music, hay flow Hay music, hay flow Cabi, dimos los Revol Ustedes saben ya, ustedes saben ya Ya, 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 ya Esto no quiero que se enteren ninguna de las dos Una me habla malo Y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos Tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le cae sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían Un polvo en la noche y otro en la día El problema es que yo no quiero arreglar la situación El problema es que yo me quiero quedar con las dos El problema es que yo no quiero arreglar la situación El problema es que yo me quiero quedar con las dos Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes No saben que me comparten Los días pasan y yo me pongo peor Y yo nunca voy a cambiar pero aprendí a mentir mejor No se soportan y aún no saben nada Pero en el Instagram se tienen bloqueata Fuman y pa'l carajo la mente sana Ellas siempre me registran y no ganan como aduana Una me habla malo y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le caí sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían Un polvo en la noche y otro de día Yeah, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Chris Jedi, baby music, yeah Maraime Nino, lo intocable oíste Dulce como candy, yeah Real hasta la muerte, yeah, 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 yeah Maraime Fravian, brrrr Grrrr Maraime Fravian, brrrr Maraime Fravian, brrrr Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano, hice que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias Yo te doy gracias Por darme vida Por mi corazón puro Y porque a ti mi ser se humilla El que habla que usa mi silla Me salvas del que me envidia Y el que haga el bien siempre es el que se guía Yo aquí estoy con un propósito Y eso tú me enviaste Y aunque el mundo vaya en contra Yo siempre voy a adorarte Perdóname por yo pecarte Gracias por darme el arte Una familia que si caigo me levante Aprendí que el dinero no es importante La fama es un viaje a Marte Te lo juro que por siempre voy a amarte Puede ser como yo soy hasta fallarte Pero siempre Dios bendíceme a este mundo Que le hace falta buscarte Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quien soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano Hice que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme como actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes como hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje en mí no te va a borrar Contigo fluyo Y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que haces que entierre lo encuyo Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta Y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby Hasta que nos perdemos La vida es solo una No la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero Si la rompemos Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Si engañas dentro de tu cuerpo Tu punto la pila en el cuello Y si me matas te aumento tu recuerdo Uah, 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 yeah Alcoh y playa, yeah Dejaste la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mar Y la luz te roja, yeah Que no se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a sueltar, yeah Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Mmeye echa Mánica 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 Aquí somos o no somos La familia va a estar en Fadel y yo mo Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono Y huaputa, aquí somos o no somos La familia va a estar en Fadel y yo mo A tu beba si yo quiero me la como Roncan de tigueras y después salen palomos Ya lo que, clases de cabrón Con la pampa la prendida de redes de hasta Bayamón Manito que lo que, no sea talambón Están midiendo que aventura, pues voy a pedir perdón Yo soy tu baby de la bendición, yeah La alta y familia, y la puta traición el hermano la envía Y los chipotes en todas las cuarenta en PR son como los AK en Siria Mi pistola en mi bilia, yo nací solo y muero solo como la viria Y en el cuello tengo más cadena que esto era el Fadel, rock la familia Siendo intocable, las balas son incontables Y mi 34 me dice que tu cara está borrable Te damos turn como Looney, te cazamos los monstruos y corren como Scooby Y a los AK yo siempre les pongo el tambor y a los R les pongo las boobies Y con que cara va a frontearme Mucho indirecto y no hay cojones pa' tirarme Tiran malas vibras pero yo no voy a dejarme Coronavirus, yo de ustedes voy a dejarme Flow Billy, Ily, yo to' el lado sueno Mi bolsillo vacío pero el banco super lleno Y como yo me traje el mundo sin ustedes Son unos tantos en la calle y malos en la red Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono Y huaputa, aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' A tu hueva si yo quiero me la como Rolgán de tiguería pesada en palomo En el mel viene el huevo estrella rompiendo barrera Mami mírame estoy en ESPN como Vareja Yo corro todas las bases como Javi Bay Yo estoy con Karol y las putas a mi no me distraen No me distraen Como suena el AK Monta en defensiva tonqueo como Chaka Desde que hice millones ya no fronteo con Paca Pero un envidio si dicen que la envidia mata Reuniones con los Grammy pero nadie sabe La puerta estaba cerrada y me dieron la llave Estoy que compro una y la o me mudo pa' Dubai Y del género yo soy la Tawai como Mike Y ahora adicto a las pesco Y ahora soy adicto al G5 en el aeropuerto Exploto cuatro millones y cojo cinco y los invierto Que carajo hace tu fanático en mi concierto Brrrr Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' A tu jeba si yo quiero me la como Roncan de tigueres y después salen palomo Brrrr Ya lo que clases de cabrón Con las pampas le aprendí a enterrer Ya estaba en la mano Manito que lo que no sea tan lambón Están midiendo que aventura pa' después pedir perdón Yo soy tu papi de la bendición Real hasta la muerte baby Real Real hasta la muerte baby No quiero despedirme Yeah Pero me voy antes que vaya a herirme Yeah Por mi bien vaya a irme Yeah, yeah Y cuando pase lo que pase espero no arrepentirme Baby tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega Yeah, 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 yeah Me enseñé a odiar, yeah Estoy a punto de irme, yeah Aunque sé que en tu mano estoy mejor Y aún yo sigo firme, yeah Pero quiero que ya se muera el amor Ya no te necesito Y ya no vale nada nuestro equipo, no Mami, mira lo que hiciste Cojiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah Baby, ya no me busques, man No pides lo que tú no das No te justifiques, man Te di mi corazón y lo volviste, na Ya no siento, na Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah Y ya no escuchas mis canciones Que a tu nombre voy a prender miles de brones, yeah Baby, ya no me busques, man No pides lo que tú no das No te justifiques, man Te di mi corazón y lo volviste, na Ya no siento, na Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah, yeah Baby, tú jodes con cojones Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal, no lo tome a mal No lo tome a mal, no lo tome a mal Yo me voy a Okay, tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega Y en los ojos se te ve que miente Lo noto cuando te veo de frente Y yo no quiero un final deprimente Por eso es que definitivamente No quiero despedirme Pero me voy antes que vaya a herirme Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo come a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo come a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Regálate la muerte, baby Baby, mami Anuel Maraime Kaitin Maraime Kio Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera, mi reina Antes que te me fuera, mi vieja Antes que te me fuera, mi vieja Y me pesa Porque yo sé que sufriste mucho y no aguantaste la sentencia Quisiera tenerte de vuelta Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera, mi reina No sabes cuánto te extraño y el dolor que siento Te fuiste con papá Dios y me quemas por dentro Porque sé que yo fui parte de tu sufrimiento Y no me dio tiempo pa' decir lo siento Te agradezco, mami, porque sé que te fajaste Pa' que no faltara nadie lo que me enseñaste Sabías que estuve mal, pero no me dejaste Nunca me fallaste, no me abandonaste Y ya, yo soy el mismo sin ti la vida Mami, no se siente igual Me arropa la soledad Y ya, yo soy el mismo sin ti la vida Mami, no se siente igual Que me quiero hasta matar Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera, mi reina Antes que te me fuera, mi reina Y ya, yo soy el mismo sin ti la vida Porque sé que sufriste mucho y no aguantaste la sentencia Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera, mi reina Que bendiga a todas las madres en el cielo y en la tierra Y a las que oran por su vida en medio de la guerra La esperanza muerta Y nunca te veo vuelta Ya no me esperas en casa Al otro lado de la puerta traño las comidas Ya la familia no es tu nida Aquí yo sigo preso Pero desde el cielo tú me cuidas Fue mucha tristeza Muchos dolores de cabeza Y perdón por todas las veces que me encontraste la pieza Esa pistola era mi vida y eso te destruía Siempre triste de noche pero riendo de día Yo era un vago Y es que listo y siempre la cago La vida pasa factura y en mi celda yo la pago Y después de tu muerte en las flores no hay olor Ahora por mi pastor mata a mi madre de dolor Dios mío yo nunca de vine a ser Yo fui un error Y con qué caras de oro si soy un pecador Porque muchas mujeres hicieron el bien Pero tú las sobrepasaste a todas Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera mi reina Mi reina, yeah Te extraño, yeah Te amo, yeah Reduja hasta la muerte ' rapper se lo que estaba en la celda Te amo, меня Te amo, yo Que caras de oro Contigo yo me descontrolo Más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran Todas las ignoro porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao pa' que tú también le des, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, te quiero darte en la terraza Quiero usar tú pero que sea de raza Que te lleve a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, te quiero darte en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío desde que te di, baby Baby, no bebes ni modo Tengo algo enrolado pa' que prendas, no te incomodo Quieres moncharle, pues le llegamos a comodo Si quieres ir a milán, trajo un melón Pa' que con nosotros traga coro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón, pero de Jordante está cloro Y mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como males dos meses yo me enamoro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón, pero de Jordante está cloro Mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como males dos meses yo me enamoro Baby, vamos a hacer un party en casa Tú y yo, te quiero darte en la terraza Quiero usar tú pero que sea de raza Que te lleve a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, te quiero darte en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que todo eso es mío Desde que te di, bebé, baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que ese calle que pasa la línea Siempre tiran Yo sé que le gusta el flow, eso ya le llegué No va a llegar a su casa temprano, avísale Me la paso pensando en cómo sin ropa tú te ves Aquí sigo imaginándote, bebé Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche, si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche, si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, yo quiero darte en la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, yo quiero darte en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío desde que te di, baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao pa' que tú también le des, baby Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves con él pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me testé Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte Que conoce todas tus partes Osuna, el negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Quiero verte con otro Me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si perdido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El narito claro Ozuna Dímelo a ustedes Ay, music, ay, flow Dance, el armónico Full al Moná Oh, oh, oh Ozuna Dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me dejas a un lado tirado en el suelo Y aunque peleamos por cosas que no entiendo Viene y arreglamos y aquí terminamos Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga? ¿A dónde diga yo voy? Tú sabes que pa' ti yo estoy Baby, quiero verte hoy Y recordar aquellos tiempos Cuando lo hacíamos tú no parabas Cuando haciéndolo mi nombre siempre mencionabas Estabas perdida donde es que tú estabas Las días pasadas mientras yo te imaginaba ¿A dónde diga yo voy? Tú sabes que pa' ti yo estoy Baby, quiero verte hoy Y recordar aquellos tiempos Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga yo voy? Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida Y yo no sé la que sabe usted Yo me dejo llevar colombianales pues Y entonces Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Escondida, tú solo avísame y yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me deja a un lado tirado en el suelo Oh, oh, Zuna El negrito claro Dímelo, Tide Río, hay music, hay flow Dímelo, llama Yeah Yeah Baby, baby, Zuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola es y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa Soltera, vive la vida Quien traje baño es que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay padres que me tiran, pero en flor le está clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Dime el toparo Ozuna Dímelo, gota Dime el Yasu Hay el químico Daini Prefiero culpar al destino De dividir los caminos Y de no volver a verte De levantarme y no tenerte La culpa es de mi mala suerte Siempre puse en mi parte Pero prefiero engañarme No es todo el color de rosa Yo ahora culpo otra cosa Porque nunca quiero odiarte Y ya tú sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Baby, ¿ahora qué? Ya sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también ¿Cómo fue que dijo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable Y el tiempo se me va Y lo que algún día fue Y amar nunca lo será ¿Cómo fue que dijo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable Y el tiempo se me va Y lo que algún día fue Y amar nunca lo será Por fin tenemos algo en común Y es que ya tú no me quieres Y yo no te quiero tampoco Este mundo es como de loco En vez de amar prefieren el corazón roto Y mi madre dijo que yo no he perdido a nadie Y que tú fuiste la cama y me perdiste El amor es como un chiste Ganaste un local con ese papel que hiciste Y la vida te da sorpresa Eres un tumor dentro de mi cabeza Reconstruirnos ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y la vida te da sorpresa Eres un tumor dentro de mi cabeza Reconstruirnos ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y ya tú sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a saber Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Y ahora que Ya sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a saber Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Bebé, bebé Manuel No sé a qué le tengo más miedo a si volverte a ver O no volverte a ver más nunca ¡Uah! ¡Uah! Real está la muerte, bebecita Yeah, eh Con luna Se pierde en la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde en la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Eh, 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 ah Mata la liga Candela siempre domina Eh, eh, eh Una nena fina Estoy enferma y es mi medicina Ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Contigo voy a enloquecer Clara como color cielo Ella me conoce Sabe lo que quiero Sale en el porche Por ahí echa el infierno Pa'lante ella no tiene miedo Así que ven báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Contigo voy a enloquecer Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Cuerpo natural no tiene compé Dónde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir La calle la espera Rompe cuando sale Si tú supieras Es seguro Y no lo tiene cualquiera Imputo en zapatos y la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella Por nadie espera Cabecita o toda la esfera Solo quiere que la quiera Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Te ando Eh, eh, eh Oh, 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 oh Yeah, yeah El herito claro Osuna Bete Ay, music Ay, flow Ay, el químico Dímelo assassin Y de ti ya ni sé Una duda puede más que mil razones Mil razones tuve pa' que te quedaras Ahora de la nada pides que te olvides Que te olvides como que no pasa nada Y de ti ya ni sé Son tantas mentiras que ni sé Si vuelvo a creerte no lo sé Otra decepción que me llevé Duele querer si quien te quiere ya te miente Hay razón suficiente pa' no querer confiar Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte El calma nunca olvida y llorarás también igual ¿Cómo te sientes cuando estás en soledad? Sabiendo que por esto pudiste haber dado más De perdonarte y seguir yo fui capaz y aprendí Que esto no se puede perdonarte Esperé y puse relojes de arena Que son como la vida que no frena Me mentiste y con eso si no se juega Hablando tanto que no eras como ella Yo te entiendo pero trata de entender Que las cosas no se pueden resolver Solo con un perdón Duele querer si quien te quiere ya te miente Hay razón suficiente pa' no querer confiar Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte El calma nunca olvida y llorarás también igual Déjame serte sincero No creo que el amor va primero Yo no quiero que me quedan pa' siempre Si con un ratito es suficiente Que no quiero na' permanente Hagámoslo y no digan nada Que la noche se acaba Más no digan nada Que estás caliente y se te notaba Yo solo recordaba Que él te llamaba mientras yo me te daba Y es que yo por ti cruzo el mundo completo Y le corre que cumplo que nunca le prometo Que van a hacer un secreto Pa' que me vean de seguro y yo la aprieto Baby Déjate llevar de mí Que la vamos a pasar bien Él no va a saber de mí Tú sabes mentir, bebé Déjate llevar de mí Que la vamos a pasar bien Él no va a saber mentir Déjame serte sincero No creo que el amor va primero Yo no quiero que me quieran pa' siempre Si con un ratito es suficiente Que no quiero na' permanente Hagámoslo y no digan nada Que la noche se acaba Es solo una Como ella ninguna Ya quiero verte otra vez desnuda Nunca me olvido De noche bajo la luna Sigue pasando el tiempo Y las ganas que se acumulan, bebé Déjate llevar de mí Déjate llevar de mí Déjate llevar de mí Que la vamos a pasar bien Él no va a saber de mí Tú sabes mentir, bebé Déjate llevar de mí Que la vamos a pasar bien Él no va a saber mentir Déjame serte sincero No creo que el amor va primero Yo no quiero que me quieran pa' siempre Si con un ratito es suficiente Que no quiero na' permanente Hagámoslo y no digan nada Que la noche se acaba Oh, 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 baby Dímelo, dímelo, Ty Ozuna A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virado Nunca El party se era otro nivel Cayo con las amigas, ha fumado Es una nena mala y le gustan problemático Problemático Es fanática el perreo Y se sabe todos los clásicos Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Sin ID Fumando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Y no la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Quintando ella se vive en la música Y andando con cantantes la has visto Visto Mira mami a ti te encanta el bicho ¿verdad? Porque a mi lo que me gusta es el toto Dale pa' que estoy bellaquísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarla en la raya Se lo quieren meter al conventero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso estresiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice ranking Chumbadora amiga de una perra como Lassie La mano en tu velón te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá bichica se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte baby Chris Yellen, Gaby Music Ronca ronca y te patiega yo volo Los números hablan por sí solos Eradime Nino Miradime Fravian los intocables, oíste bebé Miradime EQ Los Illuminati, oíste bebé Bebecita Llegó a la disco Llegó a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den break, pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega A ella le gusta el reggaeton, ella le gusta el guayeteo La discoteca, la discoteca, el vacilón, anda buscando perreo Ella le gusta el reggaeton, ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón, anda buscando perreo Ma, ey, guarden las cortas que nos fuimos con perreo Hay par de baby yo no quiero rebuleo pero ustedes saben que en el fuego no me dejo Trae la rápida por si acaso mandar de lejos Pa' la esquina, pa'l case, la story se complace Ponle dembow pa' que vea como lo hace Tranquilo vos que con esto sí que se nace Les enseñé, quieren seguir cogiendo clases San dulce, valleta, la matri va completa Como pa'l tiempo de los rompe discoteca Se la buscaba todo el cabrón que no respeta Queremos Llegó a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den break Pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo Yo nunca le bajo, siempre estoy en high Enrola otro bate que eso sí le atrae En la cintura tengo la 45 Se pinta de santa pero se la trae En el VIP con la manada Demasió poderoso como el mayor zambada Tiene un cuerpo cabrón, no le duele nada Y mueve el booty aunque se ve delicada Pa' darle pam pam Le doy pam pam Le ponen perreo y se tocan Ella y sus amiguitas se dan Un par de tragos y se dan Llego a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den break Pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar Ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo El negrito claro Ozuna Oye ma Tú sabes la que hay Dímelo Ty High music, high flow High al químico Dímelo sense No me lo llamas Tío La definición de ser real En el diccionario En mi foto Yo le dije a Ozuna El dinero no nos hace Lo hacemos nosotros Y yo le dije a Balvin Que la depresión Es un demonio Sin un rostro Y que estamos Donde estamos Bendecidos Porque Dios No es coge a nosotros Y no tomo la vida Tan en serio Porque al final De ella saldrá muerto Y yo pongo buena cara En mal momento Cómo será el cielo Que los que se fueron Nunca han vuelto Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que llene muy harto Por andar en pistoleado Se nota si un soldado El soldado es un soldado Porque va a la guerra y casa Redaste la muerte Oíte, cabrón Maradime, frabi Ocho de la mañana Ya estamos de pie La vida con la muerte Negocie Muchos se me miraron Porque confié La cuarentena es mi Biblia Porque me da fe Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio Como Kendo Los tickets bajando Y los kilos subiendo Cabrón, yo soy como el guasón Me va a morir riendo El 27 Y tu sangre roja mi alimento Por tu cabeza Y hay un precio Y están dando descuentos De carro a carro Pa' que no reboten los fragmentos La verdad que hay Miner no baja Y así en aumento ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están los que quieren casarme? El bicho mío Tienen que mamarme El bicho mío Tienen que mamarme ¿Dónde están los que quieren matarme? La guagua son linda No vaya a dispararme El bicho mío Tienes que mamarme El bicho mío Tienes que mamarme Tanto palo y tanta corta Viene el corazón Que pa' descansen Checo Y a su familia Perdón Ganamos Si los kilos pasan Por inmigración Y los tiroteamos Con los guardiantes De ir pa' prisión Me mataron a Gaia Pero él vive en mi memoria Si pilla el que lo hizo Va a violar la probatoria Mi rifle es como yankee Tiene trayectoria Y mi lloro es un bobón Y mi corte es la zanahoria Tanto dinero Dicen que hice un pacto Con el diablo Y con los chotis Y con los federales Yo no hablo El Lambo Tiene más caballo Fuerza que un establo Y muchos me aman Y muchos me odian Como a Pablo Pero un hipócrita Y es con la H Homicidio Y vamos a matarte Y lo vamos a hacer Como un suicidio Verme tan millonario Saber tu fastidio Yo mismo me miro En el internet Y hasta me envidio Casando con los drones Como si estamos en Irán Soy de PR Pero el rifle a mí Es alemán Te dimos ciento y pico Te dormiste en el canal No creen en Cristo Pero oran Siempre que les dan El falso amigo Es como la sombra Que te sigue Mientras dura el sol No todos reciben La misma versión de mí Algunos te podrán decir Que soy una buena persona Y otros te podrán decir Que soy una mierda Lo que yo te puedo decir Es que le crees a los dos Porque es que yo solo Les doy de regreso Lo que me dan a mí Y al final Te vas a dar cuenta Que conocerás Muchas máscaras Y pocos rostros Vida sin amigo Muerte sin testigo Reabasta la muerte ¿Oíste cabrón? Brrrr Braime Fravian Ah Que Dios bendiga A todos los caceríos En Puerto Rico Alrededor del mundo entero Todos los barrios En especial Santurce Cago a Manatí Brrrr Lo intocable ¿Oíste cabrón? Que en paz descanse Checo Y que en paz descanse Correa Amén Dime Chinola ¿Eh? Braime Kendo Uy Braime Q Lo intocable ¿Oíste? Brrrr Reino ¿Oí? ¿Oíste cabrón? ¿Oíste cabrón? ¿Oíste cabrón? ¿Este cabrón? Mariana firsthand Gracias.